a la micromanía tengo por aquí me lo tengo un medio preparado vale, mira que portada mira que portada muy bonita o el multimedia creo que esto es de vuestro gusto vale, no sé del mío, bueno, no lo sé pero yo creo que esta portada de Afonso Aspiri, que por cierto tiene algo raro porque no sé si es que en micromanía han perfilado esta ilustración pero es raro que Aspiri perfile los rostros, normalmente los deja con la misma técnica que utiliza de color pero perfila, aquí tiene como perfilado es que de Afonso Aspiri el movimiento simplemente con el movimiento del pelo, del cabello y el movimiento de la imagen, las curvas que aunque parezca mentira, me pongo colorada aunque parezca mentira y parezca que los ojos se van a lo que se van realmente la imagen tiene muchísimo sentido práctico y pragmático no solamente la estética de los femeninos sino del movimiento y además que están bien dirigidas al título si os fijáis, la ilustración está hecha con el título a ver si lo vemos por dentro pero todavía no vamos a ver esto primero vamos a jugar a Dragon Ninja Dragon Ninja y es curioso, no me había dado cuenta de que los megajuegos los juegos que destacan en micromanía nunca salían en portada aquí veis algo de Dragon Ninja o sea, el juego que sale es además que es la estrella en teoría no se ve nada no se ve nada en la portada es súper raro aún así yo creo que la segunda época de micromanía es la mejor de la historia de los kioscos es lo más atractivo el marketing mejor aplicado y bueno, pues no sé tiene tantas cosas modernas que no se llamaba mucho la atención además una revista que si bien lo orientaban al público juvenil también era para el adulto no, micromanía tenía una maquetación era la maquetación micromanía realmente surgía por dos cosas la imagen y la maquetación entonces dependía de eso porque luego el contenido a nivel de texto vamos a dejarlo en suspenso no voy a decir realmente lo que pienso aunque yo creo que lo digo luego tarde o tarde siempre lo digo pero el texto era un poco a veces era un poco vergonzoso el texto el texto era de panfleto ya vimos es que claro yo tuve que dejar al principio de leer la revista de micromanía porque tampoco quiero pasarme con mi improperión dañosaban a la de la segunda época porque se sacían con nada estaban hechos con papel reciclado el mismo de los periódicos no sé que era color era color y encima sufría más el papel y se degradaba más o sea con que hubiese la revista tres veces y moviese un poquito la hoja las grapas se iban a tomar viento y más siendo un chiquillo siendo un chiquillo a mí la revista me duraba en nada y ocupaba mucho espacio era casi inevitable que él se doblara a no ser que fuera como mi amigo y tenía un baúl bueno pero las otras son fáciles de guardar esta era muy complicada de guardar esta con lo espectacular del formato y lo grandes que eran al final se doblaban y si las doblaba eso era casi sentencia de muerte de la micromanía tenés que mantenerla en su tamaño y manejarlas vamos prácticamente con un guante con un guante de autosia para que no es horrible vamos se ven bien ¿vale? mi amigo Andrés tenía un baúl y entonces él la compraba de hecho algunas veces las que le gustaban mucho las compraba dos veces y una la usaba él para mirarla y ojearla y la otra la guardaba y yo decía tío es que eres un niño de mierda tío te compran todo te ha gastado un dineral mierda tío yo solo me puedo comprar una revista y se me destroza y él lo tenía todo ahí y este es de los Heimans joder macho es justa más porque nacemos en la familia con el poderío económico que tiene que tiene y ya está otra cosa me llevaría yo ¿no? bueno vamos a jugar a Dragon Ninja a ver una sesión y vamos a ver qué se opinaba o qué se que se dijo en su momento cuando se lanzó ya sabemos que Micromanía era más panfleto publicitario que otra cosa pero sí que aportaba cierta información que dice a la v cómo que la se se a que de Tienes que girar, ¿no? No puede que girar. Hay de ver. ¿Por qué soy patriarcado? Ah, contra el patriarcado. No, hombre. Yo si acaso iría a favor del patriarcado. Bueno. ¿A que me mata otra vida? Ya, ahorita ya tomas viento. ¡Patriarcado es trabajar a las mujeres cargando cajas! Ni en la minería. Ni pastoreando. Ni poniendo ladrillos. ¡Maldito patriarcado! Cromwell 1111. Comenta. No veo el dragon ninja contra el... Que digo que no hace nada. Es que pasa aquí. Eso es cierto, ¿verdad? Desmiéntemelo. Si no es cierto, desmiéntemelo. Como mola el trailer, ¿eh? Porque estamos... Está la cosa apretadilla. Cromwell 1111. Comenta. Ja, 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 que va. Están muy currados. Están muy currados. No, no, no. Yo sé, yo sé que... Tú tienes que ser sincero, Grawan. Yo te conozco. Uy, uy, para que me dé el disparo. ¡Ey! Me podía andar en el... ...millar millones. Claro, no lo sé. Esa es la teoría de mi padre. Mi padre que también era muy negativo. Tenía... Además, era una persona negativa, pero orgullosa de ello. Era el... Él cogía y decía... Pat, la victoria de la segunda parte de Lickery Warrior. El Operación Wolf y el Batman de Capacruzade. Ninguno de estos juegos puede decir que es malo. Son juegos bastante buenos y de... A nivel técnico son bastante respetables. Muy respetables. Y fijaos que pedazo de oferta acá de Operasoft. Nos ofrecían la abadía del crimen y sol negro. Hombre, sol negro, un poco más regulero. Pero la abadía del crimen, una obra maestra. Y para PC, y para PC, y para PC compatibles. Pero pone... Pero lo que no entiendo... Ah, claro, es que es lo que te dicen. No es que te ofrezcan esto, sino que cuando te compras uno, te regalan otro, ¿no? Pero bueno, los que teníamos cintas es lo que tenía. O sea, o eso o no lo jugaba. Bueno, venga, vamos a ver en ese mes qué es lo que nos decía la editorial. Por cierto, que nunca me he fijado quién escribe las editoriales. La redacción no firmaba nadie, se me ha desgraciado. Mejor año de los videojuegos, de microordenador. Y bueno, de 16 bits, ¿no? Porque de 16 bits yo creo que sería el 91. Pero para mí el mejor año para los microordenadores de todas las plataformas. Para mí, porque salieron juegazos entre las navidades del 88, el 89 y el 90. O sea, el año completo del 89 y las navidades de ese año al pasar del 90. Yo creo que fue el mejor año de... Pero bueno, de su obra. Salieron obras maestras. Todos los ordenadores estaban ya controlados. Y los programadores hacían maravillas. Bueno, a ver qué es lo que dicen. Esto lo vamos a leer completo. Pero lo demás vamos a echar un vistazo por encima. Amarranao. Está amarranao. No existe esa palabra. Pero sabes lo que significa. O sea, hoy está como la canción de Calabria. Héroes. Lo que se dice héroes podemos encontrarlos todos los días en el cine o la tele. Auténticos hombres y mujeres. Incorruptibles que bajo uno u otro disfraz. Espera un segundillo. Así vetrano. Amarranao. Todo está amarranao. Conocemos cuál es la razón por la que misteriosamente la mayoría de estos entrañables personajes decidieron hace algún tiempo cambiar su medio habitual para entrar por la puerta grande en el mundo de los juegos de ordenadores. Arrastrando tras de sí el halo publicitario que les conduzco a la fama. Lo cierto es que cada vez son más los nombres populares que llegan a nuestras pantallas provocando una auténtica invasión de la que dudamos las casas de software puedan escapar al ritmo que van las cosas. Se refiere al efecto videodrome del nombre que yo le he dado al canal y al paso de un formato artístico a otro. Sería el cine al videojuego. Se está refiriendo del cine al videojuego o del cómic al videojuego. De hecho en este número hace un especial. Para que podáis hacer una idea hemos hecho una pequeña recopilación en la sección informe en la que desfilarán todos los héroes del cómic que han dado vida a algún juego. Pero la reina publicidad ha establecido también otras reglas y las conversiones de máquinas se van convirtiendo también en una constante. Así este mes encontraréis tres grandes clásicos. Dragón Ninja de Océan, el perfecto representante de los juegos de artes marciales. R-Tipe, que es uno de los principales potentes de las arcadas espaciales. Y finalmente el retorno del Jedi que rememoró en su día en la máquina las escenas de la famosa trilogía de George Lucas. Que bonito George. También esta mes comprobaréis como hemos cambiado de cara a las secciones dedicadas a las ordenadoras de 16 bits. Incluyendo un pequeño espacio reservado a las conversiones de juegos ya publicados en otro formato. Como presentación, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que ha resultado ser tan espectacular como la película. Aunque eso sí, mucho más participativo. Eso lo dudo, eh. Eso lo dudo porque el juego era un poco pestiño. También encontraréis las acciones habituales y las soluciones a otros tantos juegos entre los que destacan Touareg. Una videoaventura del estilo del mítico Tirnanok. No sé qué juego es ese. ¿Os suena? Tirnanok. A mí no suena. Y Netherworld y Dark Fusion para que pongáis de nuevo a prueba vuestros nervios de acero y vuestros joystick. Y recordad que el concurso sigue en pie. Suerte y hasta el próximo mes. El concurso sería que soltarían una braguita sucia o algo, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto la editorial y aquí nos habla que en esta revista hacen un monográfico de los juegos, ya puedo activar, ya puedo activar el de este, que es que me descontento, ¿eh? Un montón. Ahí está. Ahí está, mira qué bonita, qué bonita. En esta revista van a hablar del informe que hicieron de los juegos basados en... A ver, lo ha activado. Sí, lo ha activado. Los informes que... Un monográfico que hicieron de los juegos basados en TV o cómic. Porque aquí le gusta mucho lo anglosajón. Aquí todavía todo se mantenía, ¿eh? El espíritu aquí español tan bonito de adaptar las cositas, los... El lenguaje a lo español. Bueno, pues aquí tenemos el primer juego que nos vamos a encontrar. Es la sección de megajuego, Dragon Ninja, y fijaos aquí la incoherencia de... De esta revista. Bueno, en la portada no aparece Dragon Ninja. Un juego que sale a la venta esa más y es extraño, ¿eh? Es muy extraño. Bueno, en tu caso, el amarramiento. Ah, pues el Tiernanock tiene buena pinta. Ah, pues no conozco. A mí no me sonaba tampoco de nada. Lo buscamos. Qué cosa, ¿eh? Porque ha hecho referencia a... Por eso a mí me gusta leer a veces las editoriales y algunos análisis. Lo que pasa es que los análisis muchas veces... A ver, vamos a buscar ese Tiernanock. Además tiene un nombre muy comercial, ¿eh? Cromwell 1111. Comenta. Yo lo he visto en ZX. No, en Amstrad también está. Y mira, este... Tiene buena pinta, ¿eh? Le han puesto musiquita. Hostia, qué animación es más chula, ¿no? Hostia, qué buena pinta. Parece una... Más que videoaventura. Parece una aventura gráfica. Tiene sistema de combate, esto. Ah, sí. Tiene un hacha ahí. Así o... O suena, bueno. No me suena, este. Tiene pinta de ser un héroe celta o algo así. Oye, pero qué buena pinta tiene el juego. La música está claro que no es de... De Amstrad, pero... De la Trang, de la Trang. A mí de nada, hombre, a Soka, ¿qué pasa, tío? Pues chulísimo. Habría que darle... Habría que darle... Pero fijaos, ¿eh? El fondo animado. La musiquita me está dando sueño, que está bien. Pero de mucha acción en la música no es. Te mueres. Te mueres. Y el... Un desgraciado. Desgraciado. Tenía que pensar, ¿verdad? Pues tiene pinta de ser muy chulo. Lo que pasa es que no te ha traducido. Si lo jugaste de pequeño, es probable que nos tuviese mil puñeterías. Que desgraciado. Pero lo debemos de jugar, ¿eh? Hay que reivindicarte. Cuidado, cuidado, que te violan. Que te violan, fantasma. Pero que tenés que hacer. Que algún simulador de pasado. Del bosque. Tenés que buscar champú, ¿verdad? Y unos zapatos. Hombre, para compararme... Para compararme... Este. Con el Tuareg. No sé yo, ¿eh? Vamos a recordar el Tuareg. Un poquito por encima. Porque es Tuareg. Comparar este con el Tuareg. No era diferente. Nada igual a lo establecido en esos momentos para jugar. Es que el Tuareg tiene un sistema de combate. Que es ir pegando espadazos, ¿no? Podías hablar con los personajes, pero en el Tuareg creo que podías ir matando gente, ¿no? Pues... Como en el Ductin. Era un poco... Exactamente era como el Ductin, pero... Estaba muy guay porque, fijaos, ¿no? Tener un mundo abierto, una ciudad para ti. Y tenías que explorarla y averiguar las cositas que necesitas para desbloquear otras zonas y avanzar en el juego. Mira eso con la metrallita, cuidado. Viene con la metrallita. Y te da noturno. Escóndete, escóndete, escóndete. El callejón es oscuro. Ya, pero... A ver, sigue, ¿eh? Como si fuese un alien. No, el Tuareg es un poco diferente. No tiene nada que ver con el... El juego que hemos visto. Pero hace la comparativa. Si son felices de hacer la comparativa. Bien, bien. Comenta. ¿Cuál? No, pues mira, no es doloroso. Simplemente es con hepatitis. Tiene tan bocón suero. ¡Oh! ¿De dónde ha salido eso? De un escopetón. Mira, 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 qué maravilla. ¿Tú crees que tiene una escopeta? Porque yo no le veo la escopeta, ¿eh? Yo no le veo la escopeta. A ver, ¿dónde veis la escopeta? Yo lo que veo es que le sale algo de la entrepierna. Vosotras podéis decir lo que queráis. Pero en el espectro eran unos atrevidos. Son muy atrevidos. Mira, 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 toma, 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 potencia, una chirula. Veslo y disfrutarlo. Y fallar como yo y nunca terminar el juego. Eso es lo bonito. Ves lo torpe que es uno. Bueno, venga, vamos a seguir, que si no, no vamos, no vamos siquiera a leer el análisis de Dragon Ballet o siga yo así. Y no he pasado una página. Y todavía estamos aquí. No hemos quedado con la referencia. Bueno, lo ha ensayado y sigue guía. Y dices tú, ¿y cómo demuestras que no usa guía? Pues, a ver, ¿qué quieres que te diga? Lo juega sin tener, sin ver vídeos anteriores e intenta que sea espontáneo o se fuese nuevo. Lo que hago yo. Lo que pasa es que a mí se me nota mucho de que soy muy malo. También es un aburrimiento eso. Antes de leer el análisis vamos a ver la noticia Flash. No, no, claro, eso, claro, pero que no tiene mérito. Porque tú dices, se lo acaba en 20 minutos, pero lo que hace es que se carga el juego. Para mí, para mí, o sea, las sensaciones que para mí es lo único que queda de estos títulos, pues te lo carga un poco. Ahora, el que vaya buscando el juego completo o una especie de guía, pues quizá le sirva. Porque tampoco, a veces no sirven como guía siquiera eso. Porque muchas veces no sabes cómo ha llegado a esa conclusión. Pretende ponernos en forma con su próximo lanzamiento deportivo. Comenzaremos nuestro recorrido de forma y manera vibrante practicando el baloncesto con Slam Dunk. Un juego en el que podemos realizar entre otras cosas pasas, matas y robos de balón. Todo ello animado por los aplausos de la multitud. Además, el programa presenta la opción de jugar contra el ordenador o competir contra otro jugador. Slam Dunk está disponible dentro de muy poco en Spectrum, Amiga, Commodore y PC. Pero Slam Dunk es una franquicia de manga. No está para Amstrad, está para Spectrum. Tras el match de básquet, o tras el partido de baloncesto, nos podremos relajar con un partido de golf con California Golf. Que llegará en la versión de Commodore y PC. Nuestro recorrido deportivo finalizará de forma agitada con quarterback. Que lleva a la pantalla un deporte tan poco practicado en nuestro país como es el fútbol americano. Quarterback estará disponible en principio para Commodore y PC. Por otra parte, y dejando de lado las cuestiones deportivas, Mastertronic nos presenta Tori Pizarre. Que estará disponible en Commodore y en Spectrum. La acción se desarrolla en una fábrica de juguetes donde nuestro héroe deberá enfrentarse a estos que han cobrado vida conformando a un auténtico y adictivo arcade. Oye, pues muy bonito, ¿no? Muy bonito. O Slumdunk. Tenemos que fabricar nuestro jugador. Del Dragon Torque, la segunda parte de la balon. Ah, pues no es del manga, ¿eh? No es del manga. A no ser que Sculture Software haya comprado los derechos, no es del manga. No sé. Que también había uno de Mega Drive que no tenía nada a acabar con el manga. A ver si juegan. Hostia, pero qué buena pinta tiene esto, ¿no? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vaya como mola este Slumdunk. Qué pena que no lo hayan sacado para hoyos de estos músculos, ¿eh? Cómo se nota el Scropple Hardware. Warware Hardware. Pero un poco raro el juego, ¿no? Porque... Llegan y meten la canasta, pero... Abuelo multimedia. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? TypeScript no deja de ser un Java infiltrado. Más o menos, pero tengo curiosidad. Está chulo, está chulo el Slumback para Commodore. Y para PC. Que pone que también para PC. Ahora, vamos a leer... Eh... El dragón ninja, ¿qué opinan? Dicen, Oceam salió para Spectrum, Commodore, Amstrad y la versión comentada la de Amstrad. Normal, porque yo creo que es la mejor, ¿eh? Sin duda alguna. A ver, dice... A ver, un momento que no veo nada. Ahí está. Vamos a ver las capturas. Dice, a diferencia de la máquina original creada por Data EAS, el juego no permite que dos jugadores participen simultáneamente. Normal. Esto era lo que más nos interesaba, ¿eh? Cuando teníamos la micromanía en nuestras manos. Lo que más nos gustaba era ver las capturas. Para ver cómo eran gráficamente... El juego. Dice, las tres vidas con las que comenzamos en el primer nivel son del todo insuficientes para culminar con éxito la aventura. Pero si te dan un... Este no ha jugado mucho, ¿no? Tiene una continuación. Y sí que yo creo que sí. Sí, que son de sobra. De sobra. Las caídas de los trenes o de los camiones pueden ser mortales si no conseguimos recuperar la posición con rápida. Eso es cierto. Bueno, venga, vamos a leer el análisis. Que yo creo que va a ser regulero. Como es habitual, el programa responde al estilo ya clásico de este tipo de juegos. Es decir, que respeta íntegramente sus dos principales lemas. Todos contra uno y uno contra todos. Y golpea hasta con las cejas a quien quiera que se interponga en tu camino porque él hará lo mismo contigo. Bueno, como veis, todavía estaba definiéndose los géneros. Pero vamos que es simple. Lo puedes meter como plataforma de acción, ¿no? Metiendo en la acción, pues, el tema del golpeo. O un arcade, un arcade de acción. O sea, lo puedes definir así. O sea, un juego de estilo intuitivo y lo de acción indica o disparos o golpes. En este caso sería golpe. Así que también se podría meter, ¿no? Dentro de la definición de solo contra el barrio. Pero claro, se mete solo contra el barrio siempre y cuando tengamos las tres dimensiones. O sea, sería la altura y luego la longitud. ¿No? La longitud que tenemos la estrella... ¿Cómo se dice? La estrella... La rosa de los vientos. El norte, su, oeste y oeste del mundo. Lo podemos manejar en ese plano. Y además, pues, el salto, ¿no? Que sería la vertical, sería la longitud. Bueno, pues, el juego. Dice, a diferencia de la máquina original que en su día creara DataEAS, el juego no permite que los jugadores participen simultáneamente en la misión. Por lo que debemos aventurarnos en solitario y sin más ayuda que la que nosotros mismos nos sepamos proporcionar a través de ocho niveles de representación. Comenzamos el juego contra vida, cifra del todo insuficiente para culminar con éxito nuestra aventura que podremos perder tanto si se agota por completo la barra de energía que se encuentra situada en el marcador como si no completamos el nivel en que nos encontramos dentro del límite de tiempo de que disponemos. Otra posible causa de que nuestro marcador de vidas descienda una unidad pueden ser las caídas de los trenes o camiones de movimiento sobre cuyos techos se desarrollan algunos de los niveles. En realidad la caída no es mortal. Lo que ocurre es que al llegar al suelo somos arrastrados hacia el borde de la pantalla. Si no conseguimos subir de nuevo el vehículo perderemos una vida. Y no son muy aficionados a metacomás. Al final de cada nivel y como es costumbre en prácticamente el 100% de los arcades que proceden de las máquinas recreativas deberíamos vernoslas cara a cara con un enemigo especial que requerirá de un mayor número de golpes para ser derrotado. Tras lo cual accederemos automáticamente al siguiente nivel. Se ve que a jugar a jugar. Los enemigos. En nuestro camino nos encontraremos con diferentes tipos de enemigos. Desde el típico ninja desarmado a otros mucho más peligrosos que nos atacarán con espadas, shuriken y nunchaku pasando por las felinas damas ninja y acabando con ferozas. Sin duda lo más difícil de combatir debido a su repitación. Mención aparte merecen los enemigos finales que además de parecer sacados del más esperpéntico museo de los horrores requieren una táctica especial para ser eliminados ya que suelen moverse y atacar realizando movimientos cíclicos. Solo sus nombres ya pueden daros una idea de que estamos hablando. El gordo lanzallamas, el aliento más peligroso del mundo, el gigante blindado que acostumbra a partir las nueces con el ombligo o por poneros varios ejemplos el terrible holand ninja que posee la capacidad de multiplicarse en un completo ejército de ninja a cual más fiero. No se ve que ha llegado hasta ahí, no ha llegado más lejos, de ahí no ha pasado, pero bueno, de bueno, de bueno, de bueno, de bueno. Ah, esto lo firma alguien, J.E.B. Bien, podemos ir identificando a los redactores. Dice la ayuda. Algunos enemigos al morir dijan en la pantalla ciertos objetos que pueden resultar de gran ayuda para el éxito de nuestra misión, para lo cual, lógicamente, deberemos recogernos. Entre ellos se encuentran unidades extra de tiempo y energía, así como las diferentes armas que portan los ninja y que podremos recoger al ser estos eliminados. Sin embargo, el uso de las armas es limitado ya que se fumarán de nuestras manos cuando perdamos una vida. Pues muy bien, mira, alma nos ha jugado. Esta no llegó, esta al bosque no llegó, ni de coña. Esta no llegó ni al bosque de coña. Esta no llegó. Digo ninja. Ah, no, 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 no digo bien ninja, como se dice, ninja. ¿Cómo querés que lo diga? Ninja. Al final del nivel 8, intento pronunciar bien, lo siento, lo siento si os dan ganas de vomitar, pero bueno, lo redacto de todas maneras que dan ganas de probar. Bueno, no, si no, no, pero está bien, un análisis bueno, no es malo, lo que pasa que ahora vamos a ver la conclusión. Por ahora no es mal, no es malo el análisis, el análisis bueno. Y que el humor en el Partido Socialista tiene ahí un pozo sin fondo de inspiración entre los puteros, los cocainómanos y luego las declaraciones que dan. Claro, claro, claro. Sí, pero que vamos, que luego, dice tú, bueno. Dice el final. Al final del nivel 8 y tras eliminar al último, en este caso a la última de los enemigos del final de fase, recibiremos el concebido mensaje de felicitación, en el que otras cosas se nos desvelará el verdadero motivo de nuestra misión hasta entonces secreto. Rescatar al mismísimo presidente de los Estados Unidos, pero bueno, ¿y entonces para qué tiene eso? ¿Para qué tienen estos chicos a su invencible y todopoderoso Rambo? Broma aparte, Dragon Ninja, Ninja, no lo digo bien, no lo digo mal, no os gusta como lo digo, pues yo lo voy a decir siempre, sí. Es una excelente conversión de una no menos formidable máquina, si bien tanto a una como a otra hay que reprocharle algo evidente, su notable escasez de originalidad. En fin, dejar esto a un lado y conformaros con la abundante redacción, fracción de buenos gráficos y movimientos, acción deportante y emoción sin límite, que teniendo en cuenta los tiempos que corren, creemos que no es poco. Bueno, esto era muy habitual en la revista, lo de la originalidad, no sé a qué cojones se referían. Yo nunca lo supe, vosotros, ¿a qué creéis que hace referencia con lo de originalidad? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Sea una conversión de una recreativa? ¿A qué se refieren con eso? Porque no llegan tantas que querían alguna novedad dentro del juego. Bueno, el análisis no está mal y luego la nota creo que se queda corta, ¿vale? Yo creo que se da un 9 a este juego porque a nivel técnico es un pasote, ya lo hemos visto, lo hemos jugado hace un momento. Y dentro del propio catálogo destaca bastante, ¿sabes? Dice... Sí, sí, pero es que Zorman es un progre. Lo que pasa es que es un progre antiguo. Es como los niños antiguos de la muchacha Danui y de Retrospector. Entonces, muy bien la crítica, pero luego lo escucha hablar y dice... El vídeo es muy gracioso, pero es que es obvio. Es que todos los payasos de la tele, cualquier persona que se dedica al humor en el Partido Socialista, tiene ahí un pozo sin fondo de inspiración entre los puteros, los cocainómanos. Y luego las declaraciones que dan... Claro, claro. Sí, pero que vamos, que luego... Dice... El final, al final del nivel 8 y tras eliminar al último, en este caso a la última de los enemigos del final de fase, recibiremos el concebido mensaje de felicitación, en el que otras cosas se nos desvelará el verdadero motivo de nuestra misión hasta entonces secreto. Rescatar al mismísimo presidente de los Estados Unidos, pero bueno. Y entonces, ¿para qué tiene eso? ¿Para qué tienen estos chicos a su invencible y todopoderoso Rambo? Broma aparte. Dragon Ninja... Ninja, ¿no? Lo digo bien, no lo digo mal. No os gusta como lo digo. Pues yo lo voy a decir siempre, sí. Es una excelente conversión de una, no menos, formidable máquina. Así bien, tanto a una como a otra hay que reprocharle algo evidente, su notable escasez de originalidad. En fin, dejar esto a un lado y conformaros con la abundante redacción de buenos gráficos y movimientos. Acción de importante y emoción sin límite, que teniendo en cuenta los tiempos que corren, creemos que no es poco. Bueno, esto era muy habitual en la revista, lo de la originalidad. No sé a qué cojones se referían. Yo nunca lo supe. ¿Vosotros a qué creéis que hace referencia con lo de originalidad? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Sea una conversión de una recreativa? ¿A qué se refieren con eso? Porque no llegan tantas que querían. ¿Alguna novedad dentro del juego? Bueno, el análisis no está mal y luego la nota creo que se queda corta, ¿vale? Yo creo que se da un 9 a este juego porque a nivel técnico es un pasote, ya lo hemos visto, lo hemos jugado hace un momentito. Y dentro del propio catálogo destaca bastante, ¿sabes? Bueno, creo que es un buen análisis y creo que ha acertado. Que es lo de la... Sí, pero además eso es algo que lo ponen además como un factor importante en la nota. Y yo creo que es si han pagado publicidad o no. Eso es lo que yo siempre pensé. Yo pienso en lo de originalidad. Ese océan metió pasta, que de hecho la ha metido porque tenemos publicidad dentro de la revista. Pero no sale en la portada y no sabía por qué. Y yo decía, pero bueno, sí, yo me he comprado esto y me he encontrado aquí el Dragon Ninja. Que está muy chulo. Bueno, pues ya lo hemos jugado. Creo que el análisis está acertado. La nota está bien. Bueno, yo lo hubiese dado un poco más. Pero bueno. Ha salido a lo largo de febrero. Y estaba recién terminado la campaña navideña. Y salió este juego. Yo creo que en marzo, cuando salió esta revista, ya venían las vacaciones de Semana Santa. Bueno, existen cuatro. Mira, fijaos la publicidad. Existen cuatro que yo creo que era una editora regulera. Era, pero tenía licencia gordota. Conseguía siempre unas buenas licencias. Sobre todo en el tema del cine. Pero System 4, recuerdo que también obtuvo la licencia del kick-off. Del kick-off. Fijaos qué juego. Este es el tema. El tema es que muchas veces daban esas opciones. Esa especie de excusa abstracto. El strip-poker, ese, el strip-poker estaba muy chulo, tío. Y venían dos cintas. Este me lo compró mi padre. O sea, vino y mi padre dice, mira, que me lo he visto y lo he comprado para jugarlo con mi chiquilla. Y digo, qué bien. Oye, pues está muy bien. Y nos lo pasamos, nos pasamos a todas. O sea, me encantó. Eran dos cintas. Era largo, ¿eh? El strip-poker. Yo no sabía jugar al poké. Pero jugaba con mi padre. Y decía, venga, que me van a las pelotas a la tía esta. Y las pelotas. Yo era chiquitillo. Tendría, no sé, nueve años, ¿verdad? Y yo he dicho, qué guay. Y mira, el total eclipse. Mira, tienen el total eclipse. El Royal Ravid que esa licencia tenía. Bueno, de aquella época todavía no era tan caro. Y este del circo y los juegos de circo. Yo nunca he llegado a entender eso. Mira, el libro de la selva. Bueno, la Disney en aquella época estaba también de horas bajas. Era la época oscura de Disney. Blueberry, que lo jugamos, que es una aventura gráfica, que está muy chulo. Tenía un juego de epics, ¿no? Por lo que veo. Summer Olympic, me parece que era de epics. Y el Dark Side, de Free Escape. Es que me gustaba mucho. Bueno, vamos a ver el concurso. Yo en los concursos que hacía Micromanía nunca lo llegué a entender. Sobre todo esto de sortear un buggy. Porque lo del coche radio control mola. ¿Vale? Pero lo del buggy no lo llegaba a entender. Porque yo no quería un buggy de eso. Y yo, ¿para qué quiero un buggy? Digo, ¿y dónde lo meto? Si yo vivo en un piso. ¿Vosotros echasteis para conseguir el buggy este de mierda? Porque yo ni me lo planteaba. Porque lo del coche. Lo de los coches. Yo que tenía ya un coche radio control. Después de mucho pedirlo durante muchos años. Pero lo del buggy. ¿Vale medio millón de pesetas? ¿Es para venderlo o qué? O sea, ¿qué sentido tiene tener un buggy? Pero bueno. Me quiero informar de cómo se progresiste a tener ese challenge. Yo me vendo. No, yo no tengo problema con eso. ¿Vale? Yo de puto. Yo si quedáis. Soy más puto. Claro. Es lo que te digo con agua. ¿Quién quería un buggy de eso? Yo no entiendo quién. Lo del coche dirigido. O teledirigido. Vale. A ver los libros. Mira. Guía de programación. Dos mil. Casi tres mil telas. Tiene uno de los lenguajes más populares para el desarrollo de programas de aplicación. Este texto nos muestra todas y cada una de las ventajas de este lenguaje. Que destacan especialmente por la claridad de las aplicaciones asequibles a un amplio número de lectores. O sea, tiene que ser un pestiño de libro que flipa. Pero este tiene que ser un pestiño de libro. Cuando te dicen a un amplio número de lectores y que es en un lenguaje. No te dice que sea sencillo. Tiene que ser un coñazo de libro. Lenguaje en C y ya está. Eso es lo que hay. Word Perfect. Hombre. ¿Y tú no eres de los socialistas? ¿No se había licenciado Word Perfect? Nos encontramos ante un texto. Oye, qué precio más caro, ¿eh? Para los libros para aprender. Nos encontramos ante un texto. Un texto dirigido principalmente a los usuarios de este popular procesador de textos con el fin de Word Perfect. De conocer la utilidad y aplicación práctica de todas las funciones adjetivos del libro. ¿Por qué persona? Este sepa tonto. Este sepa tonto. Este libro sepa tonto. Bueno, aquí está el monográfico que nos informe. El informe semanal, ¿no? De los eros de papel. Y de aquí, bueno, lo vamos a leer un poco por encima. Nos habla del Garfiel. Que no sé por qué. Hay que tener en cuenta que estamos en el 89. Que todavía faltaba que sacaran juegos más guays todavía. Pero, a ver, hace referencia al Garfiel. Que dice que te ha producido por Nesgay. Y habla de que es probablemente el mejor lanzamiento sobre un personaje que vio la luz en las tiras de los periódicos. O, por más, como si quedas aficionado a Garfiel de este hombre, ¿no? Luego nos habla de otro que se llama Handicap de Mirrorsoft. Que no me suena. El Handicap esto suena a vosotros. No a mí me suena. Hemos echado un vistazo al Handicap. Pero, ¿qué es bueno? Este juego, bueno, me suena... No me suena... ¿Quién es este hombre? 3.900... Hace 11 años, madre mía. Es una videoaventura, ¿no? Es de tirar... Ah, este personaje me suena. Pero no sabía yo ni cómo se llamaba. No, no. Pero no sé dónde salía este. Yo lo he visto. Buen, macho. Era una aventura gráfica. Y no tenemos la pinta. Le voy a dar un laque. Pues, macho, lo han visto 1200 personas y le han dado ahora más que 12 me gusta. Os suena este personaje de este video. Handicap. A ver, voy a buscar el Handicap por aquí. Me suena mucho. Cromwell, eso ha sido un insulto al cómic cara muy sonriente. Pues, porque eso de la gorra que se ve con la nariz, o aquí alguien lo copió. Porque, a ver, yo lo he visto, pero como algo suelto por ahí. Algo suelto en algún... Luego, nos habla de Popeye. Dice, un antiguo programa que fue injustamente tratado en su momento. Realizado por Don Presley, autor de programas tan famosos como Flunky o The Traktor. Popeye fue el primer juego en que se utilizaron las revolucionarias técnicas de sprites. Que más tarde serían utilizadas en los juegos antes mencionados a base de personajes muy coloristas y de gran tamaño. La lentitud de movimiento derivada de ese derroche en la vela gráfico puede parecer la razón básica para el olvido de una excelente videoaventura. Cromwell 1111. Molda en su tiempo, siendo además pionero en el empleo de personajes, famoso en juegos de ordenador. Que tiene buena pinta. Cromwell 1111. Comenta. Era como videoaventura. Pero, ¿verdad? OPEQA. Aunque es peor. 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 AQ. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Ya es Popeye. Lali, 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 lali. Pero, pues, aquí también hay que echar nuevos vistazos, ¿eh? Más que videoaventura... Bueno, si es una videoaventura. Hay que explorar mapeado. Mucho que pedazo de pajarraco, ¿no? Hostia, como mola, ¿eh? Este Popeye mola mucho, ¿eh? Y como gesticula, ¿eh? Pues acordáis de la Playstation 2 y su... Ehm... Engine, ¿cómo era? Emotion Engine. Bueno, esto lo superaba. Se ve perfectamente cuando Popeye está cabreado. Emotion, ¿no? Era Emotion Engine. De la Playstation 2. O sea, ¿te cuido con Brutus? No, Brutus colega. Que Brutus al principio no era malo. Simplemente un competidor... Por el amor de Olivia. Como unos guiños, Popeye, ¿eh? Superhéroes en acción. Las primeras apariciones de grandes héroes del cómic en nuestras batallas se producen en las aventuras conversacionales o creadas por aventuras internacionales. Spiderman y The Hulk. Abuelo Multimedia. Ya, pues yo no usaba. Comenta. Yo recuerdo que este fue uno de los primeros juegos que se convirtió en el Andrés. Comenta. Yo tuve un Hulk que era conversacional. Puede ser que quiero buscar, a ver si lo encuentro. Este está muy chulo. Lo que pasa es que a mí tampoco me gustaban tanto los superhéroes. Que yo desde pequeño me di... Abuelo Multimedia. Comenta. Arroba Cromwell 1111 si... S, el Thanatos. Menos mal que estás por aquí para hacer de wiki, tío. Yo no me acordaba. No te acordaba. Acuérdate, hombre. Ah, no. Eso. Del dragón. Gigantesco. Estaba muy chulo. Y además los efectos que tenía de profundidad estaba muy bien. En serio. En aspecto, un chullo. No quiero buscar a poner de guaben así para lo que vamos a ver. Porque más que no tenía este. Abuelo. Este en pantalla de carga. Pero es que está en inglés, tío. Estos juegos normal que nadie se acuerde a quienes... Estaba en español estos títulos porque en inglés. Eche. ¿Puedo aprender inglés? Pues, perdón. Por culo, que tengo ocho años. Y un momento. Y a este hombre que se convierte en una bestia lo tienen atado con una cuerdecita y a nada. No, hombre. Y tú lo jugaste mucho. Pero en español no, no. No. En español. A ver, Hulk. Voy a ponerlo. Hulk. Amstrad. Cromwell 1111. Ah, pues sí. Comenta. En Amstrad no me sale. No. En Amstrad no me sale. De nuestras misiones a la vez que nos propone complicados anismas. Gráficamente no hay nada que reprochar a todos estos programas. Que sin duda estarán en el recuerdo de todos los buenos aficionados de la aventura. Uf, vaya. Los referencias. Tienen aquí unas pequeñas capturas. Vamos a intentar verlas. Este no sé cuál es. ¿Cuál es este? Al García. Claro, al García no le hemos hecho un vistazo. A ver, García. Tan alto si acaso podría tener música en el menú. Pero no recuerdo que tuviese música en el juego. Este juego gráficamente es que parece una película de dibujos animados. No sabía que el leche tenía que azar. Además, cómo andaba. Volaba un montón. La gráfica es súper grandota. El vídeo es que tiene muy poca definición. Y luego aquí abajo todo el rato te ponía texto. El diálogo que tenía que entrar allá. Y las cosas que decía García. No hemos cargado el sillón, ¿no? Así por la cara, ¿no? Se ha cargado el sillón. El tío, ¿no? Toma, toma. La pega un palizón al sillón, ¿eh? Yo nunca supe qué tenía que azar. Porque como estaba todo en inglés, no sabía que había que azar. Y el estúpido perro siempre nos seguía. Es que eso es lo que dice García. Fue muy chulo, ¿eh? Y muy inmersivo. Con una aventura. Yo creo que era una aventura gráfica. Era más que... Era una aventura gráfica. Una interfaz muy interesante. Que una aventura gráfica no tiene por qué ser de apuntar y pulsar. Es más bien de explorar los escenarios y utilizar los objetos que encontramos. Pues... Para resolver aceptos, le podemos pegar el perro cada dos por tres. Es que está muy chico este juego. Encontrían uno de los mayores editos en la breve historia del software. Olvidando por el momento la ventaja comercial que supone sin duda la incorporación de un personaje famoso. Batman fue concebido en su momento como una nueva reflexión sobre las aventuras tridimensionales. ¿Qué refieren al Batman de John Harry? Comenta. La averigué. Tanatos sí es de esos juegos que tienen música inolvidable. Ya decía yo. Pero eso en el menú. En el juego no tiene música. Eso en el menú. Hablan del Batman. Del Batman de... Del Batman... Legendaria. De John Rittman. He dicho John Harry. Es el del sensible. Que te, que te, que te. Que me da, que me da. Esto de todas maneras, este juego no debería de... A ver, tiene un personaje de cómic. Pero no está basado en ningún cómic. Entonces, no sé yo si hay que meterlo. Si no, lo matamos, pero... Cromwell 1111. De que, de que. Comenta. Pero es lo que dice Buo. Solo en el menú. Después nada. Y esta musiquita se te quedaba metida en el cerebro junto con los pasos del personaje. O sea, no necesita banda sonora. Con los pasitos del personaje te ponían atacado a los nervios cuando tenías que... Cromwell 1111. Juegaso. Comenta. Batman. Batman. O sea, esto sí lo pegó fuerte. Este juego sí que pegó fuerte. Y recuerdo que yo lo he jugado prácticamente... Cromwell 1111. En todas las máquinas de mi amigo. Comenta. Lo jugué en el mío. La música de la serie. Yo lo jugué en mi ordenador. Lo jugué en un 6128. Con un PCW. Y en un Spectrum. Y lo disfrutaba en todos lados. Porque decía, vente a mi casa. O sea, no sé qué decir. Chao. Abuelo multimedia. Juan Batman. Comenta. Juan Batman. Ya, ya. Cromwell. Pero en esos tiempos, esa música como intro ya te ponía en el papel. Mi amigo. Es muy bueno. Después en Amstrak daba el subidón. Eso está claro. Bueno, no sé. Esta música está chula, pero bueno. Es más chulo luego el juego. El juego a mí me encantaba. Y eso de que más a la gente... A mí yo lo disfrutaba mucho. No sé vosotros, pero... Era un gustazo. Coge al dragón y... A todos. Como he dicho. Dale a... Bueno, dragón. Mátalos a todos. Y coger pedrolos, tío. Coger pedrolos. Y tirárselos. Era muy guay, tío. Y luego el efecto este de perspectiva, de profundidad. El efecto de profundidad... Es que estaba muy conseguido el juego, eh. Estaba súper bien. Mira, mira, mira. El efecto de cuando llega... Al castillo. Se ve muy mal el vídeo. Está a 144, ¿no? Esto es controlado. O 200. Está a 240. No se ve como el culo. Pero fijaos el efecto, eh. El efecto de... De cuando entraba en la parte de la ciudad de los castillos. Y cuando te veía, vas que molaba mucho. Yo... No... Nunca, nunca ojo a este tipo. Ese es de la serie, ¿no? Ese es de la serie. Claro, el Batusi, ¿no? Esta no se... Piedermann, ¿no? Piedermann... Piedermann... A ver Piedermann. Yo creo que a ver Piedermann. Fíjate como mola, eh. Y a nivel gráfico la leche. No, 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 no. Tí, tí, tí. Venga. Venga. Cromwell 1111. Comenta. Es como una mezcla. Ah, esta. Me le he hecho más o menos. Es como una mezcla. Tí, tí, tí. No, no, no. No, no, no. Pero es... Piedermann. Piedermann. ¿Puede columpiarse en una red? Pues no puede, es un cerdo, atención, es un Spider-Cerdo. De acuerdo, Marsh, lo haré. ¿Puedes llevarte a Spider-Cerdo? Ya no se llama Spider-Cerdo, se llama Harry Popoter. Bueno, yo me hecha de re... ¡Atención! Largo, eh. Abuelo Multineria, comenta. Susy Potte, Susy Potter, ya, venga, me voy a la esquina de pensar y tal. La mezcla. La mezcla, la de... La mezcla de mierda. Abuelo Multineria, comenta. Bueno, contratar a Hans Zimmer para la serie no sería barato, digo yo. Pues anda que haces las cosas, despídese lo. Y la serie al cantar. Bueno, este es... No cambia nada. Ja, 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 pero cambia un poco. No cambia ni una nota. ¿Qué coño? No cambia ni una nota. Nada de nada. No metes nada ahí. Que se toque cambia. Bueno, un juicio. Ah, no, tiene... ¿Tiene combates? Mata a los atos. Ahora sí. Ahora sí se se remezcla. Ahora sí se se remezcla. Antes no. Oye, pues estáganme los 10 súper chulos. Mezclas a Piedermann y a Bamba. ¿Qué? No lo sabemos. Oye, pues tiene buena pinta. No es una videoaventura. No, no es una aventura gráfica. No es una videoaventura. Oye, pues tiene buena pinta, ¿eh? Traslada el mundo del cómic al local, el mundo del piocón, muy bien, ¿eh? Qué chulo. Cromwell 1111. Comenta. Para mí que el compositor no sabía mucho de qué iba la cosa. El compositor le dijeron, tú, Batman, y en su cabeza salía Spiderman. Tú, Batman, que me hagas música de Batman. Y el hombre iba así, ¿no? Ese que iba con las talarañas y todo eso, ¿no? Que va en pijama. Y el otro, que no, que es uno que va vestido de murciélago. Y el otro, que no, hombre, que es quien se da las talarañas. Bueno, vamos a seguir. Cromwell 1111 comenta, pues la música ya la tengo hecha. Ja, 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 ja. Un bonito trato que la tenía hecha. Desde el principio como el final. Dice, Batman tendrá que enfrentarse por separado con sus más peligrosos enemigos, el pingüino y el comodín. ¡Oba! Como mola el comodín. El comodín era mejor. Ahora va a gastar en la segunda parte. Sin embargo, poco o nada tiene que ver este programa con su homónimo. Pues en esta ocasión se utiliza una perspectiva plana y frontera. Como una que yo conocí en el instituto. Cromwell 1111 comenta, ja, 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 Jan y Wasson. Cromwell 1111 comenta, el comodín. La instrucción es del póker. Se va a enfrentar con su enemigo mortal. La instrucción es del chinchón. A ver, Capitán América y Don'thub y el Dr. Megalomang. Yo creo que ese título se han inventado. Puede jactarse de ser el videojuego con el nombre más largo de la historia. Olvidando esta curiosidad, debemos señalar que este programa queda muy por debajo de la calidad demostrada por los juegos comentados hasta el momento. Con el objetivo de desactivar un misil cargado con un virus tóxico con el que el malo de turno amenaza a la humanidad. El programa es básicamente un arcade de habilidad dotado de cierta originalidad. Que correcto en su planteamiento no hace honor. A ver, que hemos jugado, que hemos visto, ¿no? Marvel, que hemos visto. Comenta. Se ve en la página, manual de Turbo Pascal, que yo compré a medias con mi amigo en el corte inglés porque no había manera. No había otra. No tiene mala pinta, ¿no? A nivel gráfico no está mal. Pero dice esto que es muy aburrido. Claro, porque a lo mejor no chorra como un camionando en el título, ¿no? Spider-Man, Spider-Man. Bueno, el otro tampoco es que sea la pera limonera, ¿eh? Que hay que tener que hacer todo el rato lo mismo, ¿no? Cromwell 1111. Comenta. Pero es todo así. Hombre, Capitán América se reconoce bien. El problema es que si el juego es todo el rato lanzando una especie de arcano ahí raro, uno extraño, ¿no? Uno tiene mucho, mucho... ¿No? Spider-Man, Spider-Man. El primero es muy bueno y el segundo también. A mí me gustan todos los desbambares. Está un cómic británico que salió durante la Segunda Guerra Mundial para que se animasen los nenes. O sea, en cuanto cumpliera 14 años, meterse la mierda. Pero vuelvo a cambiar. Abuelo Multimedia. Comenta. Me quedo con la BSO de Batman de Prince, vaya UST con acento agudo a comparar. Sí, pues... Está muy chula que a mí me encanta. El Batusi. El Batdance de Prince está muy chula. A mí me encanta. Ahora se metió un pisiaso porque él quería que se hiciera prácticamente en la película. En la película hubiese mucho que ver con esa música. Y el director Tim Marton dijo que esa música no la iba a matar en la película. Lo obligaron, lo obligaron a meter la musiquita en la película, pero se cabreó bastante. Se cabreó bastante en Prince porque quería que tuviese más protagonismo. Y Tim Marton dijo que no. Dice, pero esto es donde le eche lo meto yo. Y lo mete en un momento muy clave. Por ejemplo, la principal. Yo creo que es la única canción que mete. Y no sé si meten en los créditos y la principal la meten cuando entra Darny Colson con la radio y secuestra a la periodista. Abuelo Multimedia. Comenta. Y luego la vamos a ver. Como es cuestión de gustos, para mí es ABS o es oro puro. Sí, sí, ¿no? Y con retrospectiva, aún más. Que sí, que sí. A mí me encanta. Es una de las musiquitas favoritas de aquella época. Y me gustan todos los vídeos incluso. Los que son una música un poco pesada. Me encanta. Pero es curioso, ¿eh? Que se hizo una inversión muy gorda, ¿eh? Con la banda sonora. De hecho, no hicieron los vídeos y todo. Como si fuese una especie de película. Algo parecido, ¿no? A lo que quería Michael Jackson. Solo que Michael Jackson no recaba el dinero. No lo da más. No recaba el dinero. Abuelo Multimedia. Comenta. Temazo de escandalos. Bueno, qué divago. Cromwell 1111. Comenta. Es que la música de la serie era muy colorista. La peli de Barton era muy oscura. No levanto. Barton escenificó esa versión oscura para no hacerla muy infantil. Bueno, es que Tim Burton... Nolan pasó más de lo mismo, aunque no del todo así. Pero pasó por el aro, entre comillas, porque quería hacer otras cositas. Esta segunda parte no la he jugado mucho, ¿eh? Yo la primera de Dandare sí, pero la segunda yo no la he jugado demasiado. Y a nivel técnico la saga de Dandare es muy buena, ¿eh? Pero yo esta segunda no la he jugado, ¿eh? Esta continúa porque en el primero resulta que nos atrapan y tenemos que escapar de una cárcel. Y aquí estamos todavía en la huida del primer juego. O sea, la continuación es la continuación de la huida del primer juego. Y a nivel técnico los Dandare son muy buenos. Fijaos que esta segunda parte, y todo el género, ya es una videoaventura, pero con montado, con ese vehículo. Y podemos explorar aún más mapeados, ¿eh? Es verdad que está el truquete, ¿no? De más mapeados, pero menos enemigos. Y es buenísimo el Dandare. Aunque es de cómic, aquí la gente no reconocería este juego en ningún momento como un cómic. Esto es de tradición. Ya de hecho, en aquella época esto ya era un cómic, se lo ha cantido a hacer ya hace 15 años. Intentaron revivirlo, pero... Yo solo jugué en su día al Dandare 2. Este juego es muy bestia, ¿eh? Es del dúo... El dúo calavera este. Debe ser re... Y disfrute. O sea, un juego con gráficos que eran del modo cero. Con un montón de enemigos en pantalla. Una mecánica muy, muy, muy arcade, pero... Una... Para el juego, ¿eh? Abuelo Multimedia. Comenta... No puedo compararlo con su primera parte, no lo jugué. Pero que no me llamó la atención, sí, no me sorprendió. No, fíjate tú, para... Solo un poquito, pero poquito. Pasar de un mundo a otro... Abuelo Multimedia. Tenemos la fase esta. Muy ex Solon. No, 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 el Solon. Es el mismo que me pongo Solon. Es el otro género. Porque el Solon es un arc de horizontal. No es una videoaventura. Y esto es una videoaventura. Tenemos que explorar un mapeado. Y conseguir los objetos para pasar de un mundo a otro. Y creo que podemos viajar de un mundo a otro. Podemos volver al primero. Y decir, no, no, no. Abuelo Multimedia. Comenta, coincido nuevamente con Cromwell, muy ex Solon. Cromwell 1111. Comenta, me refiero a los gráficos. Los gráficos, los gráficos son muy superiores al Solon. El Solon está muy bien, pero hay que tener en cuenta también las épocas. Estas del 90, luego estás programado por Redis Perry con un scroll direccional y un mapeado muy grande. Que fíjate, que los gráficos son muy superiores. Y un mapeado muy bien. Y un mapeado muy bien. Un mapeado muy bien. Y un mapeado muy bien. Aunque está de acuerdo con Cromwell o el Multimedia. No tenéis mis muro de las dos razones. Lo siento mucho. No, es... ¿En el Solon en el tema gráfico? Bueno, pues al modo cero Si es que al modo cero Muy guay Mola un montón Y se nota mucho cuando al modo cero Unos 16 colores en pantalla Es lo que tiene Pero es verdad, ¿no? Tú a lo mejor te refieres Creo que al tema de los gráficos Abuelo multimedia Pues puede ser Comenta Pues ya hemos repasado Repasado Dandare La saga Dandare Muy guay Está muy guay Comenta Mod Mod era un bicharraco en pantalla Claro, Mod también era muy bueno Y era un Música Un monográfico, ¿no? Para hacer un monográfico Lo podríamos hacer nosotros Mejor que esto Lo que pasa es que ten en cuenta Que en Mod no había salido todavía En esta época Faltarían unos meses Vamos, yo tampoco Al Mod no llegue a jugar Yo tampoco No me llego a llamar la atención Mira, aquí hablan del Tarzán Que es el juego este Que lo jugamos, ¿eh? Al Tarzán ¡El Tarzán corre! No dejes que te violen Corre, corre Huye Salta la serpiente No, no la pongas al culo Corre, Tarzán, corre Se hace de noche Después de tener una cueva En el ciclo del día y de noche Trabajando por la morga, ¿no? Y no se oye mi charra No, el tigre no Que te come Que te come el tigre Cuidado Cuidado, cuidado con el inglés Que te quiere hacer tras tras Cuidado No Eso no es amor Eso no es amor No, es abuso No, Tarzán No te agaches No te dejes vencer Lucha Tarzán Lucha Menuda liana No sé Se hace de noche Pero no sé por qué no No Se pone oscuro Hombre, claro Ahora que sí Yo creo que se hacía de noche Pero bueno Ya Lo estoy dudando Bueno, este juego no iba del cómic Aquí lo han metido del cómic Porque me pertenece a mí Que hicieron el monográfico Y se lo hicieron corriendo Pero no iba del cómic Iba de una serie De televisión A rellenar Bueno, tenemos luego La aventura gráfica Y el carátero mágico Que en realidad no era La aventura gráfica La de infograma Creo que era el infograma Dice antes Asterix y el carátero mágico De Melbourne House Es probablemente La aproximación más rigurosa Sobre un personaje de cómic O sea Melbourne House Distribuía Pero creo que lo hacía O infograma O alguna francesa Yo no recuerdo Que el Asterix Y el carátero mágico Hiciera Una inglesa Alguien o no Vale El siguiente Sí que era el cómic El que vimos Aquel de Blueberry Y tal Y que estaba en español Oye Que lo jugamos Estaba muy chulo Sí Esta Sí Es una videoventura De mundo abierto Bueno Por los escenarios Del pueblo Y tenemos que encontrar Los ingredientes De la pócima mágica Y luego usarla ¿No? Yo este Lo tuve Pero No me enteraba De nada De que yo Que cazar Es muy atractivo Porque es unos gráficos Grandotes Así tan chulos Pero yo no me enteraba De que le tenía que cazar Aquí No Una videoaventura No tiene sistema De combate ¿No? Pero no tiene Sistema de combate ¿No? Bueno, sí De sigilo ¿No? O sea Tendríamos que activar No, hombre Tiene combate Ah, tiene combate Tiene combate Ah, que chulo Pues vaya Porque no había aventuras Bastante chulas, eh A mí me mataban Los jabalices Estaba muy chulo Estaba muy bien Lo que pasa Que aparte de ser Juegos muy caros Porque esto No No era barato, eh Mira A ver si De 87 Aparte de ser Bastante claro De estos juegos Porque tenía Mucha pinta Abuelo multimedia Comenta Jabalices O jabalases Jabato No O jabalíes O bichos Con cuernos O bichos Con cuernos Bueno Ay, perdón Puedo equivocar Está muy chulo Tiene ciertas acciones Como si fuese De tiro O algo Pero no es nada Nada complicado Pasárselo Y además Eran varios discos Y un montón de cintas Porque Esto salió también En cinta Y hombre Que le gustase mucho Pues lo disfrutaría Pero El que no Venga Vamos a seguir Vamos a seguir No sé Porque nunca lo he probado Deberíamos de probarlo Algún día No sé Si ha divertido O aburrido Lo jugaste En su momento Este Mickey Mouse Parece un juego Arcade ¿No? Ah no Era una especie De videoaventura ¿No? No tenemos la pinta Y la de fantasía La de fantasía No, ni idea Pues hay que darle A este entiento Cromwell 1111 Cromwell 1111 Comenta Es que creo Que el zorro Empezó siendo Una tira de cómic En los periódicos Cromwell 1111 Si pero el zorro A ver Pero por ejemplo Tarzan El juego que lanzaron Era una serie De televisión Abuelo multimedia Comenta En la consola Gameboy Si que jugué Algo de Disney Pero es que al principio No había en qué decidir En la Gameboy Había un montón De juegos chulos Bastante chulos Pero es que Este es del 88 Y cuando salió Yo no recuerdo No sé Parece que está muy chulo ¿No? Una especie de arcade Que mezcla Mecánica Bueno Parece guay A ver ¿Qué más hay por aquí? Dice A ver El pequeño ratón Que por suerte O por de gracia Se fue sofisticando Espérate Vamos Aquí está esto Terminamos este monográfico Y ya dejamos la revista O sea El próximo directo Continuamos con la revista Si o si Que quiero terminar esto Que seguramente haré Haré Algo con esto Algún vídeo O algo En algo muy distinto De lo que fue Por suerte Para nostálgico Gremlin Escogió para ese juego Uno de los looks Más antiguos de Mickey Convirtiéndole En protagonista De un arcade Ambientado Entre conflictos De magia Y brujería Que harán recordar A más de uno De las maravillosas Escenas de fantasía Pues vale Pues vale Pues sí Habría que echarle un vistazo Tío Sí No pero había mucho Ah eso sí Eso sí Eso sí Pero había mucho Había muchísimos juegos De Walt Disney En Game Boy Sobre todo A partir del 91 Eso fue una explosión De títulos De toda clase Es decir En aquellos tiempos No había Youtube Ni nada Solo revistas Del sector Y O te fiabas O te fiabas No había otra Claro Era también Algo bonito El zorro Este Es super guay ¿No? Parece una Videoaventura Plataformera Tío Pero va con la espada Como se caiga Se la va a clavar Tío Como se voló La alcalara Qué gracioso Ah Un zorro Muy mexicano Ándale Ándale Yo me rebelo Contra el malvado El español Aunque no cien Las carreteras Y el agua potable No me rebelo Con la espada En ristre Joder macho Se la va a clavar Es un Se parece mucho ¿No? A este juego Yo creo que Es el mismo motor De Bruce Lee No No Es que parece Es el mismo motor De Bruce Lee Pero Le han puesto al zorro Y el diseño Es mucho peor Y la han convertido En una especie De videoaventura Porque de eso Te coge Donde va Con el árbol Ese La maceta Ya para su casa Tenemos que llevar La maceta A algún lado A ver Donde lleva La maceta Yo creo Que el mismo motor O El mismo concepto De programación Que seguramente Serían los mismos De Bruce Lee De Bruce Lee El mismo Pero peor Pero peor O sea Porque parece que han metido Ahí elementos De videoaventura Que hace que el motor Vaya más lentillo No hay enemigos No hay enemigos Hay un enemigo Que no Donde va con la planta Ya estoy Y ya tengo curiosidad Que lógica tiene eso La copa de vino Coge la copa de vino Bueno La lógica Cero Porque va con Los geranios Cromwell 1111 Comenta Si A veces Te salen enemigos Si, si Pero Pero no parece Creo recordar Que batallas A espada Con alguno Por ahí Está gracioso Pero está gracioso Yo este No lo conocía Nunca lo fui Cuando se quede aquí Todo Está ahí Con las manos levantadas Pero bueno Yo no recuerdo Ahora mismo Más Ninguno más De TV Aparte De mortales De Luis Filemón Que lo hemos obviado Por ahora Más falta No tiene Snoopy Snoopy es de cómic Y no ha salido Claro Fatal Snoopy Atención El bot Si Ahora vamos a poner El bot También El bot El bot Es buenísimo El bot Pero aquí Yo hubiese metido También a lo mejor El viaje Al centro De la tierra ¿No? Podemos meterlo También al de un libro Pero se habrá hecho Algún cómic ¿No? Si me ha estado Tarzan Abre la vida Bueno Más desde luego Este juego No te engaña Te da Snoopy Con su maquinada Escribir Su caseta Y sus cositas Una carta Aquí está Una carta Estos juegos Están muy chulos Lo que pasa Es que fíjate Sacaban estos Títulos En el 85 Y después No hay cosas Parecidas A esto Esto parece Una película De dibujos Animados Luego No se acaban Este tipo De juegos Tan populares Al menos Digo A este nivel Al menos De esfuerzo Comenta Moth Este era un niño Comenta Si Está en Apañó Cromwell 15111 Comenta Si La historia Interminable Es conversacional Lo del monstruo Este Que yo lo leí En el pequeño País Pero Aparte Del estilo Gráfico Que impresionaba Mucho Nunca Le di La gracia A la aventura Del niño Este Pues Nunca No No llegué Nunca A que Me enganchase El TV Eso sí El diseño De personajes Y lo que era Todo El aspecto Que tenía La ilustración De Aspiri Y todo Mola mucho Pero No me refiero Al cómic Me refiero Al TV Este juego No me llamaba La atención Porque no No sé De qué trataba Esto No sé Si es una Videoaventura Yo por lo menos Cuando lo vi Analizado Digo Pero esto No entiendo De qué va No me lo Ni siquiera Te lo explican Bien Te hablan De eso De videoaventura Pero Parecía Un juego De rompecabezas Un poco raro Eso sí Es gráfica Gráficamente Es la leche El juego Además Utiliza El modo Partido Para que En varias pantallas Hayan diferentes Modos gráficos Que en Amstrad Mola mucho Pero algún día Habrá que darle También Un poquito De candela Un clásico Aunque no Es de los más Llamativos Un clásico Ya que estamos El Lorna El Lorna Que viene a un cómic Erótico De ciencia ficción Muy erótico Por no decir Pornográfico Lo que no me gustaba Es que he llegado Al extremo O sea No tenía Sentido O sea Las aventuras Estaban muy chulas Y tenían unos diseños De naves Y de enemigos Y tal Pero luego La historia Era muy tonta Y el videojuego Este Que tantos años Estuvieron Intentando Hacerlo Fue una decepción No te digo yo Que no Que no esté mal Pero Más simple Que la leche Podrían haber hecho Una videoventura Que le diese Un poco más De No sé De chicha A Lorna Que Lorna Creo que es el personaje Más famoso Que tiene Spire De los cómic Por lo menos El que más Permanecía O el que más Éxito Tenía Los kiosgos Y aún así Era un cómic Muy de nicho Muy Muy escondido Tenías que pedirlo A A tiendas especializadas Y Casi que te daba Vergüencilla Pasa que bueno Las portadas Eran espectaculares Yo me compré Reflejos No me acuerdo De los otros dos Álbumes Álbumes Que me costaron 5000 pelas De aquella época O sea que no eran baratos Y estoy hablando Del 92 92 93 Lorna Ni lo probé Algo bella Que no me sorprendía No me llamaba La atención No me molesté En conseguirlo Hombre Yo sí Por el tema De gran personaje Que yo conocía Y Era erótico Tío Un personaje erótico Muy bono Vale Aquí no No es que fuera Un juegazo Sí que fue una decepción Porque ninguno esperaba más Otro rollo No, ya que estamos Pues la colmina Que Ilustracional No más Para la época Yo qué sé Busca la talla De su camisa Esto es El castigo Para pareja femenina ¿Me entiendas? Y tener Ignacio Tu piruvistud O sea No No sé yo Desabrúchale Y abrúchale La bragueta Aquí No sé yo Qué objetivo Comercial tenía Esta Desde luego Mucho no se vendería Bueno Venga Vamos Vamos a terminar Con el monográfico Yo no recuerdo Más títulos De cómic Al orden O no Yo no recuerdo Aquí de repente Pues como se le ha acabado La cuerda Van a pasar A las series de televisión Animadas Que bueno Algunas de ellas Yo creo que a lo mejor Su origen Sí que tuvo Tuvo El origen A lo mejor En algún De este periódico En la cómic En el periódico Como la Pantrea Rosa La Pantrea Rosa Sí Sí que Creo yo Que tuvo algo ¿No? Como el tema Desde Tintín Es verdad Tintín No había Creo que Tintín No había sacado No me ha recordado Tintín No me ha recordado El viaje a la Luna Que bueno Es un juegazo Pero creo que es del 90 O del 91 Estaba muy chulo Fíjate tú La introducción Molaba un montón Dice Que era la época Del destape Que se le llama Que colmena Va a ser la época Del destape Agua Que se le llama Llega en el 90 Y la colmena La colmena Es un juego Del 91 Y ya estaba La super VGA Que le echa La época Del destape Final De los 70 Principio De los 80 Y un poquito De los 80 Pero que coño Va a ser la época Este del 87 Pues si que este juego Había salido Pues no hablan de él Porque no le da la gana Pero fíjate Tintín Esto es tan chula Que molaba un montón No tiene sonido Esto Más recuerdo Que había una cara Solamente Una cara De la cinta Era esto Nada más Pero yo Esto no tiene sonido Nada más Un juegazo Un juego Una producción Bastante Gordota Fíjate tú Ahí el efecto Sin el sonido Tintín Muy buena No os oiga Basado Comenta Ah no 89 Porque No os oiga Echa ahora Ahora No escuchaba Vale Finalmente Una vez hemos recogido Ocho esferas De color rojo Pasamos Hay que darle buena cuenta A este Tintín Ah ¿Os acordáis de alguno más De TVO De cómic? Sé que se me olvida alguno Que de Don Gato No hay ¿No? De Claro De salir de televisión Había ese del pato El pato ese De Dácula ¿No? Me refiero a entrepito Si sacaré después Como el corre camino Y todo aquello juego Que sí que hacen referencia Es un plataforma A nivel gráfico Muy chulo Pero que bueno Que en el diseño de nivel Y todo eso Bueno Un poco regolero Entre pitos anda el juego Película no por española De comedia Y te ríese Pero búscala en privado No por aquí Es de la época Del recién destape Pero del destape Llegó hasta el 84 85 O sea Hasta que llegó La ley Sinde Hasta que llegó La ley Sinde Que fue cuando se Descobrejingo Todo Se fue todo A tomar viento Otra cosa Es que enseñaran Pachotas Sin venir a cuento Eso ya Era otra historia Claro Este Pero la época Del destape Hasta el 84 85 Por ahí Pero aquí Habla de la parte Sea rosa El corre camino El Jabba Dabadu Que no sé Que juego es El inspector Gatchet Y es verdad Y va así Vamos a poner Espera Espera Vamos a poner Todos estos juegos Comenta El personaje Ahora El sonido No tiene ¿No? Está el Dino Que es una especie De arcade ¿No? Como si fuese Un juego De cristal líquido ¿No? ¿Qué es? ¿Eh? Que tiene que recoger Cagao Pobrecito Pedro Pues tienes La musiquita ¿Qué más quieres? Ahora donde me gusta Amstrad Cromwell 1111 Comenta Lintestones Hostia que remezcla ¿No? Que pues parece La banda sonora Que hicieron Para la película La película Es muy posterior A esto Oye Oye pero que chulo ¿No? Super Ah que está viniendo Del trabajo Que viene del trabajo Pinta La pared Ahora La pared Que refrase Cromwell 1111 Es una videoaventura Comenta Y de los Jetsons Creo que también Había fuego Claro pero Es posterior Abuelo Multimedia Es posterior Es posterior Otra serie Que sería cancelada En España Hoy día Está pero está muy chulo Está chulo Vamos a tener muchos detalles En los gráficos Cromwell 1111 Comenta Fred Flintstone Pedro hombre Pedro Cromwell 1111 Comenta Aquí lo llamaron Pedro Un poquito de episodio Sacaron aquí Pero son todo Videoaventura ¿Eh? O no Lo otro Era aventura gráfica No tiene ninguna clase De sistema de combate O sea Y llevaban la historia De la serie Al guardanador No es solamente Un personaje Pegando saltitos O disparos Sino que Tenía que haber A lo mejor Planteaban Alguna historia Reaccionada Con la serie Digo Alguna serie O sea Alguna historia Que se hubiese hecho Un capítulo Que tú puedes Reconocer Abuelo multimedia Comenta Ahora Claro Ya que Bueno Da igual Que más Podremos No tiene música ¿No? O es que no es Ya Videoaventura O aventura gráfica Tiene pinta Esa aventura gráfica Está chulo No está mal Pero Luego van las caras Esas extrañas Te recuerdan A los muñecos Los muñecos Esos extraños Que no tienen Un brillo En los ojos ¿Cómo se llama? Johnny Quest Johnny Quest También tenía Videojuegos Eso fue serie Y cómic Yo creo que también Tenía videojuegos Johnny Quest No hace nada Que agacharse Coja eso Deja ya Agacharte Y a presentar El culo Que te va a venir Alguien Parece Aventura gráfica Cromwell 1111 Comenta Y el sombrero Ese que parece De papel Eso era Que era Un general Un capitán O algo de eso Es que Thunderbird Es una cosa extraña Yo es que La serie aquella De marionetas Mira Vamos a ponerle Un momentito Vamos Vamos Vale Yo no soportaba Y ponían La serie En Procono Y yo no era capaz De aguantarla Ni 5 minutos Superman El Superman Antes del 88 No Ah no Desde el 91 Perdón 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 Comenta Horrible El de Spectrum Pues el de Amstrad Tiene buena pinta Lo que ocurre Es que No sé si Va a esa velocidad En Amstrad O el emulador Le han metido Algo Pero tiene buena pinta Parece una aventura Es una aventura gráfica O es videoaventura No parece que tenga sistema de combate No sé que tiene enemigos Es videoaventura Videoaventura clásica Vamos Abrir puerta Y abrir zona Con llaves Que tío Es una Es una No es Un cuadracha gigante Con una llave Que maravilla Que maravilla Bueno Claro Que lo vi por ahí Digo yo Este A ver Ah pues no Este no No es Este Pequenito Por Entonces Será Segura Segunda parte Pero es que La segunda parte Es regular Uno de estos Lo hizo De A mí Este me gusta Mucho Porque Tiene más De la serie Tenemos que correr Tenemos que huir De El coyote Tenemos que Coger El alpiste Y hacer una especie De De circuito Estaba muy chulo El Snow También Y el Snow También El El botón Ese es francés O Yo que sé Que le eche Que claro Todos son personajes Muy franceses Los Los juegos De cómic Una especie De guerrilla Que le echamos Al coyote Y tenemos Pegarante Que Y necesitamos Comer alpiste Para coger Velocidad Nos vamos Cogiendo alpiste Y vamos Cogiendo Velocidad Está muy chulo Me gusta mucho más Que el segundo Que es una especie De rompecabezas De acción De madera Velocidad Muy chulo Tiene horror vacuue Tiene horror vacuue Amstradita Del pixel El desarrollo español No fue más allá Y parecía Que en Francia Fuera cuestión de estado Se lo tomaron en serio Y con el aliciente De superarnos Y lo llevaron bien No bueno También También tienes que ver Una cosa De amstrad Es que Pero vamos a ver Es que la industria No tiene que ser Cosa del estado Tiene que ser Cosa de las propias Empresas No es que se cree La industria Es que tampoco Si tú los beneficios Luego te los gastas No los inviertes bien Coño Es que Lo que no se puede Exigir al papa Estado Es que no se puede vivir O sea La socialdemocracia No funciona Nadie tiene que sostener Los negocios De nadie Si no Los negocios Tienen que ser sostenibles Y no se adaptaron Es que no se adaptó ninguna No quedó ni una O sea Se acabaron Los 8B Y todas se arruinaron Dynamic Fue la única Que lo intentó Ya bueno Eso Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Pero bueno No hay cultura Aquí de De empresa No no Lo del cine Se cargaron El cine Eso ya Otra cosa Se metió el estado A joderlo todo Se metió el estado Ya pero que lo del cine Se lo cargaron A cosa hecha De forma Intencionada Y política Para crear Una Contra Historia Todos O sea Para Subvencionar Lo que a ellos Les interesaba Contar Que se contase Entonces Eso fue una Destrucción Intencionada Porque aquí Había industria De cine Y de hecho Antes de que viniese Viniera la ley Sindel Las películas Más taquillera Eran españolas Coño Los famosos Los vingueros Los famosos Películas del destape Todas las comedias De todas las comedias Que competían De tú a tú Directamente Con superproducciones Norteamericanas Que se estrenaban aquí De forma normal Y habitual Y sin embargo Aquí se iba a ver Comedias Se iban a ver Títulos que la gente Interesaba Las 80 Se lo cargaron A base De subvenciones Te cargas El mercado Y entonces Los talentos Se van diluyendo Porque no hay filtros Porque es lo bueno Que tiene el mercado El mercado Bien instalado Y libre Que tiene filtros De éxito ¿Vale? O sea Tú vas haciendo Producto Y el producto Siempre y cuando No metas la mano Pues va pasando Filtros del público O sea La gente que lo compra Pues sabe Si es bueno O es malo Si le viene mal Entonces Apoya ciertas cosas Siempre y cuando Sean buenas Ahora si tú De forma artificial Modificas el mercado Pues vas por culo Se explota todo Y no tiene sentido La competencia Porque no hay competencia Entonces Productos de mierda Se llevan un dineral Son rentables Para los que los producen Pero al público No le conviene Ver mierda O sea Y que le insulten Entonces Y que es otra Especie de aventura gráfica ¿No? O sea Cazador Que no es Guardabosca Claro Estas áreas Ya estaban Medio de fasa Se habían dejado Hacer capítulos nuevos Los 70 Y hubo una especie De Revival De esta serie Porque sacaron Los hijos Creo que había que ponerle Trampa O había que huir ¿No? Los guardabosques ¿No? Es que estas series Para mí se me quedan Son lejanas Para mí Yo vi reposiciones Pero Estaban los capítulos Cuando les daba la gana Y no Como eran autoconclusivos Parece una videoaventura Que tenemos que recoger ¿Qué? Las celtas ¿No? Las meriendas De los campistas Y esquivar Y esquivar Esa hostia ¿Quién es? Un calvo malvado Abuelo multimedia Como tú Y con bigote Con bigote No es calvo No es calvo No es de tu grupo Una persona con calva Y bigote Que le queda Se trata por detrás A los soyogi Corre Los soyogi Corre No te dejes coger Andale No te dejes coger En hispanoamérica Significa Follar Cuidado La serpiente Falocéntrica Bueno Pues yo creo Está bien el juego ¿No? Está interesante Tienes personajes Y bueno Está guay Muy fachis Salía muy fachis Tío Algunos de estos Los reconozco Pero no sé Ni cómo se llaman Porque estaban La pantera Romántica Esta Que es una especie De pantera rosa Extraña Que era un poco Así Finolis ¿No? Por decirlo así suave Luego está El burro El caballo Este Que también lo vi De vez en cuando En capítulos Recompilatorios De estos de Ana Barbera Que echaban a veces Por la mañana Pero tampoco sé Qué personaje son Y luego Este que es su hijo Porque este Te acuerda ¿Te acuerdas del cabernícola ¿Cómo era? Cabernícola E hijo Era Super cabernícola E hijo Que era un personaje De televisión Que veía Quién era Quién veía Lo del super cabernícola Los pica piedras No me acuerdo No me acuerdo Yo creo que Yo creo que De ese también Tiene que hablar Con videojuego Porque se ve que Hightech Cogieron todos Los derechos De esta serie Y Pues seguramente Ganaría En su tiraría Capitán Cabernícola Capitán Capitán No era el capitán No era el super cabernícola Llevan un coche Era super guay A ver Tendremos que rescatar A nuestros colegas Ah no Que es una especie De videoaventura Con personajes Que hacen cosas guays La pantera rusa Esa Que era una pantera Romántica O pasífica Un rollo raro Era La pantera Capitán Cabernícola E hijo No No Capitán Cabernícola Si pero Era una especie De serie De televisión Que luego Le hicieron serie Era algo Que veían Otro personaje Y luego Le hicieron Como si fuese Una serie Aparte Un spin-off Que dicen Una serie Que se originó En otra Creo que Yo para mi Que eran Los picapiedras Los picapiedras Nuevos A lo mejor Cuando salieron Aquellas series De los picapiedras E hijos Salía Bambam Y la babel Esa Y las babels Salían como protagonistas O eran los picapiedras Cabezones O algo parecido Yo creo que no Que son los mismos A lo mejor El mismo tipo De personaje Pero no Yo creo que Que era una serie De televisión Bueno Ahora Ahora Podemos averiguarlo Pero no Y eso Corre Osos Corre Abuelo Multimedia Comenta Yo creo que Si que era de eso Ahora Ahora Buscamos Al capitán Cabernicolás Que está muy gracioso A más recuerdos Que siempre que Chaban esa serie Yo no sé por qué Coincidía con que Yo comía Pirata Empanao Una cosa Bueno eh Este juego es muy bueno Lo que pasa es que Es tardío Ah no Es del 87 Toma ya Yo no recuerdo Muy tarde Porque me lo compré En un kiosco La versión económica Y me lo compré En el 91 O el 92 Por eso He dicho eso Que recuerdo Hostia Este juego está chulo Me gusta Bastante bien Han habido aventuras Bastante interesante Me ha recordado Mucho Al Woody Pero con más sentido Ahora La he encontrado Ahora lo busco Vale Muchas gracias Crawler Vale Ahora lo ponemos Vemos Un poquillo Y hay que echar un vistazo Que es la videoaventura Es un Es un género Que es que prácticamente Va con los microordenadores Es propio O sea En consola Tú no podías sacar Este tipo de juego Vas a sacar cosas Con elementos de videoaventura Pero No podías profundizar mucho Con 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 Ese tema Va que tomar Que Amstrad Maniac Que empezó Hace muchos años A subir cositas De Amstrad Me lleva Una delantera Flipante Y al fin y al cabo Somos del mismo equipo Yo no me Avergüenzo De ver cosas De Amstrad Maniac Vaya Cromwell Amstrad Maniac Está en todos los lados Ja 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 El maníaco de Amstrad Que este hombre Este es de hace cuatro años Pero este empezó Hace once o doce años Ahí está Venga Vamos a echar un vistazo Al de Ya pues Sale un monográfico Muy graciosito Y me encanta Este tipo de motores Queda muy guay Tío Hay una película Lo que pasa Que en lo mismo La película Está basada en el cómic Lo que ocurre Con este tipo de juegos Es Que o está muy claro Lo que tienes que hacer O Tiene que estar traducido Si no No te enteras de nada Porque si no Vas el cómic O no sabes De que va el cómic No sabes que tienes que hacer Y dices tú ¿Qué hago? No sé que tengo que hacer aquí No sé No sé No entiendo No sabes que tienes que hacer aquí Pues no tengo ni idea Que tiene un regalito Tiene una interfaz Donde podemos coger Un inventario ¿No? Y se ve que tenemos Que ligar con alguien Guay Y esa cae La novia ¿No? Novia Madre mía La novia esta Jefe ¿A dónde vais? Estoy harto Harto Quiero ser califa En lugar del califa Su lema ¿No? Esa es su lema Bueno Esta serie Se ve que no la compró Nadie aquí en España Yo no recuerdo Haber visto esto En ningún sitio Bueno Y nos faltan Claro Y nos faltan Muchos más De juegos ingleses ¿Eh? Yo creo que Claro Tendremos que matar El spot Bueno La serie De los muñecotes Políticos Y alguna serie Inglesa Seguro que se nos escapa Este monográfico O sea Ese monográfico Que ha hecho Micromanía Se queda cortísimo Pero cortísimo Porque yo recuerdo Más series Inglesas De este dibujito Animado Que alguna No recuerdo Porque yo no las conozco Pero Speeding Mesh Es muy chulo Este King Panther Yo Esa no las conozco Pero Yo sé Que hay muchísimas Más series Inglesas Que como no No las conozco Bueno Esto también Se hemos metido Se hemos hablado De Thunderbird Pero bueno Tiene cierta gracia ¿No? Ver Pelearse a la gente Bueno Vuestra compañía Grata es Y eso que quise Aprovechar Para darle caña Al D4 Rimei Pero como siempre Me voy a la cama Porque no doy más de SIG Hombre tío Es que no doy más de SIG Descansa un poco De allá O sea Es cosa El Papa O sea El Papa Hasta mañana El Papa Hosti De MS2 ¿Te acuerdas Crowell? ¿Te acuerdas Que el juego De Tennis Era de Tennis No de Voceo Que se peleaban Descandad 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 Querido Descandad Que pase Jan Nicolson Este no El Papa Es Jan Nicolson ¿Te acuerdas El juego Que es de Voceo De los políticos De MS2 Es que MS2 También es Estamos tratando Un poquito De MS2 Vale Vamos a ver Superman Este también lo metería Superman Superman Carrier Luego creo que hay otra fase Que yo no sé Si llegué Otra fase Es vertical Malísimo Ahí hay que proteger A nave Es que la cosa Es que A ver Las secciones De juegos No estaban mal O sea Estos minijuegos Estaban chulos El problema Era que Aparte de que Daba igual Que le hiciera bien o mal En cada uno De ellos El problema Es que eran O eran muy sencillos Muy tontorrones Y tú lo que estabas Todo el reto Pensando es Me he gastado Dos mil trescientas Pesetas Dos mil quinientas Que no me acuerdo Cuanto me costó En esto No No me gusta No me gusta esto Aquí nunca me llegué En la parte De esta parte Nunca me llegué Además que era imposible Yo nunca Conseguí pasar Esto O sea Si que me llegué aquí Pero no llegaba Al motorje final Y luego esto Ya no lo volvía Esto ya no lo veía Como muy malo Sin embargo No tiene malos gráficos Y a nivel técnico No está mal Tú has triunfado O sea Es además El mensaje final del juego Hemos triunfado Tú has triunfado Querido Tú has triunfado Y además Yo sé Yo sé Corre camino Corre camino Que tiene muy buena pinta También este Pasa que no conseguí Salir Del pueblo No sé qué es lo que hay que hacer Tiene buena pinta este juego Fíjate que mezcla un montón De género Que yo no sé Lo que era ingeniero Era ingeniero de camino Tío arreglando los trenes Y cosillas Está chulo Que más Que más Que nos falta Isidoro No tuvo Nada Dragones y mazmorras Tampoco Ahora mismo no me acuerdo De más Sé que tiene que haber Muchos más Es que El mundo del cómic Y del TVO Y de las series de televisión Animadas Serias de animación Tiene que haber más juegos Se volvió a jugar A la obra Pero esto Esto tuvo Conversión A casi todo Lo que había En aquella época 4.87 No dicen nada En 4.88 Un poco regular Los juegos Malillos Recuerda mucho Alarín síndrome El pequeñillo De Alarín síndrome Recuerda No quiero y no puedo Los gráficos No están mal Pero el problema Que es mal El entorno Que Comenta No me suena Claro A lo mejor Te suena más Esto El arcade Que viene De una recreativa De cuando salió La serie La serie de televisión Yo de hecho La música De ambas Entradas Está mejor Que esta No reconozco La melodía Oye Tampoco es que La recreativa Fuera Nada Me lo trompaba Está chulo No está mal Que de transformes No hay nada No hay nada La serie Es que lo que buscaban Era mandar Juguetes Bueno la cancioncita Yo creo que sí Que esta la ha doblado Pero bueno Mira como estaba La mosa ¿No? Un capítulo entero 86 86 Pero que la música Solo Es el mismo motor Es el mismo motor De guitar Vamos que esto No tiene mucho que ver Con Flash Gordon Pero bueno Cuidado Cuidado ya No se pudo No se pudo Descender Todo lo que quiso Así termina Cadena Perpetua No se pudo Descender Esto no lo he visto Yo Ese era Phantom ¿No? Ese si lo conozco Yo Queda como una liga ¿No? De la justicia Bueno Bueno Super Maravilla ¿No? De grupo Claro Vieron que tuvieron Éxito Que tuvo éxito Marvel Y DC No realmente DC Es la pionera ¿No? Del tema este De cruzar El personaje A ver Vamos a ver El de Amstrad Cómo es Capitan Planeta No tío Capitan Planeta Droids Es verdad Droids Yo tengo un vídeo Hecho de droids Droids Es verdad No tengo la pinta No tengo la pinta El juego Parece una Videoaventura Colaborativa Bonito A ver Yo pues gráficamente El juego pinta muy bien Digo De nar No había aventura Tenemos que Seguramente Conseguir objetos Y tal Muy bien Qué chulo Y está Fortuna DROIDS Que fea DROIDS Pero se lo tengo De mi canal Nao Eeeeno Nao Eeeeno DROIDS Tengo la DROIDS Ya pues Me quedaría Muy guay DROIDS 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 Pero que este juego Horrible DROIDS 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 Y ya lo maco Realizo George Lucas para estrujar más Esa Grandita De la Grandita Como me gusta la Grandita De las guarras Vale Eeeeh A ver Yo creo que Hostia estamos estrujando eh Y le llevó A una nube No oso No No te des Cromwell 1111 Comenta Y de Winnie the Pooh Oye, lo tiene buena pinta, ¿no? Vaya fujonaco Pues el de Amstrad Cromwell 1111 Comenta Nada pu solo esta en China Pues el de Amstrad tenemos la pinta, ¿eh? Ahí la captura estaba guay Lo que pasa es que no hay captura de... De este juego en Amstrad Por lo que veo Pero... Tiene buena pinta de captura Pues lo dejo para el video así, guay ¿Ves? La captura... Pinta bien, ¿eh? Dos capítulos Vale Bueno, sí Tienes razón, tío Pues no lo sabía No lo sabía Lo ha encontrado, de casualidad Te sonaba de las tortugas ninja Yo creo que es súper guay En mi opinión Y lo doy más caído, ¿no? Aquí hablan de esto, de esto, de esto Y de aquí vamos a sacar el monográfico De esa área de televisión Más que de cómic Porque creo Que de todo lo que hemos encontrado Todo es serie No hay nada que no haya sido serie Ninguno Es que ninguno Así que, bueno Pues nada Cromwell, que descanses mucho Y muchas gracias por haberte pasado por aquí Y a la vaca loca También buenas noches Y nos vemos probablemente mañana Que descanséis Y tengáis un buen fin de semana Adiós, que agüitos Adiós, adiós Cromwell 1111 Cromwell 1111 Comenta Quizá el blueberry Cromwell 1111 Os emplazo para el próximo reto Amstrad Recordad que tenemos nuestras redes sociales Por supuesto la competición En Facebook Reto Amstrad Marcadora 2023 Lo buscáis así Y lo vais a encontrar Aceptáis las normas Y a jugar con Amstrad Así que ya nos vemos Muchas gracias por haberte pasado por aquí Espero que al menos Hayáis tenido pues Esa punzada de nostalgia Nos vemos En el próximo reto Adiós Que ruidos Adiós Adiós Adiós